Buenas tardes, nosotros 30 segunditos nada más, coincidimos plenamente con el espíritu y el texto de lo planteado por los compañeros de Esquerra Republicana y tras el debate con ellos y entendiendo que la enmienda propuesta por nosotros tenía más sentido en el ámbito del desarrollo legal de esta PNL pues la retiramos y vamos a apoyar el texto tal cual está. Gracias.